Bebiendo con Money Colorantes comestibles líquidos, color rojo, azul y verde, limón y sal. En nuestro shaker con hielo vamos a colocar nuestros ingredientes. Tequila. Licor de naranja. Y limón. Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. El vaso lo vamos a descachar con limón y sal. Una vez frío vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso con hielo. Decoramos con una rodaja de limón y agregamos unas gotas de colorante. Y vamos a mezclar para la parte mágica. ¡Tarán! Se volvió negra nuestra margarita. Y listo, esta es nuestra margarita mágica. Nuestra siguiente bebida es un Vampiro Sunrise. Vamos a necesitar vodka, granadina, jugo de naranja, licor de naranja o triple sec y una jeringa. Primero vamos a poner todos los ingredientes en nuestro shaker con hielo. Vodka. Licor de naranja. Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. Vamos a vaciar un poco de granadina en un shot. Y colocarlo en la jeringa. Después vamos a vaciar nuestra mezcla en un vaso con hielo. Y vamos a colocar la jeringa. Después tus invitados podrán exprimir la sangre. Y listo, tenemos nuestro Vampiro Sunrise. Nuestra siguiente bebida es un cementerio hechizado. Vamos a necesitar whisky, miel maple, unas rodajas de naranja y unas hojas de romero. En nuestro shaker con hielo vamos a poner nuestros ingredientes. Whisky. Un poco de miel de maple. Unas dos hojas de romero. Y unas rodajas de naranja. Vamos a tapar y agitar hasta que se enfríe. Con ayuda de un colador lo vamos a vaciar en nuestro vaso con hielo. Y vamos a decorar con unas hojas de romero ahumadas. Y listo, tenemos nuestro cementerio hechizado. Nuestra última bebida será el alma de la fiesta. Es una vampirita. Vamos a necesitar tequila, vino tinto, jugo de arándano, refresco de naranja, unos guantes de látex y fruta como frambuesa, fresa, zarzamora, rodajas de naranja, etc. Primero vamos a tomar nuestros guantes, llenarlos con agua y meterlos en el congelador. Una vez congelados serán nuestros hielos. Después en nuestro bowl vamos a poner todos nuestros ingredientes. Tequila. Vino tinto. Jugo de arándano. Jugo de arándano. Refresco de naranja. y agregamos nuestras frutas. Por último vamos a agregar nuestras manos de miedo. Vamos a agregar nuestras manos de miedo. Voy a hacer un desastre en mi casa. Y listo, tenemos nuestra vampirita. Ay, le corté un dedo. Y con eso terminamos. Esta fue la Margarita Mágica, este el Vampiro Sunrise, este el Cementerio Hechizado y nuestra Vampirita. Si les gustó mi video por favor denle like y suscribanse a mi canal. Recuerden seguirme en redes sociales y seguimos con el especial de Halloween.